Panorama incierto visualiza el sector acuícola ante la descapitalización en la que se encuentra, menciona Valdemar Ahumada, presidente de la Asociación de Acuicultores en AOME, quien señala que parte de la inversión se efectúa por cuenta del productor y los proveedores mismos que manifiestan dañada la economía. Por lo tanto, Sonora y Sinaloa podrían disminuir considerablemente la producción en la próxima temporada. Los proveedores, al igual que nosotros, están muy afectados, financieramente ellos están imposibilitados para seguirnos apoyando y si apoyan va a ser en un porcentaje menor, por lo tanto, creo yo que por la falta de capacidad económica se van a sembrar densidades más bajas y hasta menos áreas. Entonces, por esas razones creo yo que las producciones, y hablando de la producción nacional, porque entre Sonora y Sinaloa se produce la parte más importante, ¿no? Entonces, creo yo que ante estos factores, creo yo que las producciones se van a ver mermadas. Por el momento, se mantienen gestiones en apoyo para el sector y con ello mantener en lo posible la producción. Arledo Orduño, Meganoticias.